Pero bueno, tengo una relación, por ahora estoy feliz, enfocada con mi familia. Después de muchos rumores y especulaciones, en junio del 2021, se dio a conocer que efectivamente Geraldine Bazán sí tenía un nuevo romance. Ahora la guapa actriz de telenovelas dio a conocer que ese amor ya se terminó. Terminó una relación, ustedes saben que no hablo de mi vida privada, pero bueno, pues... La propia Geraldine le dijo a la prensa que había regresado a la soltería, principalmente porque no quería. Más especulaciones acerca de todo este tema. No sabía, ¿qué te puedo decir? No sé, no sabía la verdad que eso estaba sucediendo. Mientras Irina Baeva nos da detalles acerca de su próxima boda con Gabriel Soto, ex de Geraldine, la actriz decidió hablarnos con mucha claridad que ella y el empresario Luis Rodrigo Murillo habían terminado. Y es que el empresario, según algunos medios de comunicación, no tiene la mejor reputación que digamos. Como era de esperarse, Geraldine Bazán no nos dio ningún detalle sobre por qué esa relación finalizó, pero sí aclaró que se encuentra feliz de la vida. Enfocada en el trabajo y por supuesto en sus hijas, Geraldine comentó en el mismo encuentro con medios de comunicación, que a pesar de que ella estaba terminando esta relación sentimental, no le cerró las puertas definitivamente al amor. Geraldine es una mujer extremadamente guapa y muy bella, por lo que con sus propias palabras aseguró que pretendientes hay de sobra. Bueno, pretendientes siempre hay, o sea, este, pues... En el 2020 empezó a surgir el rumor de que Geraldine Bazán tenía un nuevo amor. Los medios identificaban a esa persona como un vendedor de autos de lujo, un empresario muy exitoso. Y ya, eso es todo. Y bueno, pretendientes pues siempre hay. Varios medios, entre ellos la revista TV Notas, dio a conocer que se trataba de Luis Rodrigo Murillo, quien además de tener un particular y enorme gusto por las mujeres, se decía que él hacía transacciones no muy legales que digamos. En pocas palabras su reputación estaba por los suelos y todo el tiempo le decían a Geraldine que no le convenía andar con él. Un supuesto amigo de Luis Rodrigo. Le dijo a la revista que él únicamente utilizaba a Geraldine para sacarle dinero. Sin embargo, en esta ocasión Geraldine nos recuerda que ella siempre ha sido una mujer muy independiente y que no necesita tener a un hombre al lado para ser feliz. Sin embargo, también se empezaron a dar a conocer algunos rumores que aseguran que Geraldine tiene un romance con Alejandro Nones, el actor de Corona de Lágrimas 2. Primero que nada, Geraldine quiso dar a conocer la noticia de su ruptura antes que cualquier medio, para evitar todo tipo de chismes y rumores. Y antes de que ya le estén emparejando con otro hombre, Geraldine dijo que estaba muy ocupada y enfocada con su trabajo, al igual que con sus dos hijas. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.